En gira por nuestro país se encuentra el cantante venezolano Giovanni Bello, quien ha tenido rutilantes éxitos en su nativa Venezuela y ahora viene de visita para dar a conocer lo mejor de su reciente producción. Motivo de mi visita de este servidor Giovanni Bello acá en Villavicencio es promocionar mi más reciente trabajo discográfico, el número 3, y por supuesto vine a celebrar los 48 años de vida artística con ese gran hombre del folclor llanero acá en la zona, como lo es Jairo Solano, el popular Topollillo. Canciones con muy buen gusto musical y un estilo agradable al oído para composiciones de corte llanero que escucharemos en las fiestas y festivales llaneros que se avecinan en nuestra región. Bueno, ya nos acaban de comprometer, y lo voy a decir públicamente, varios organizadores nos van a llevar a varios festivales, no solamente a Giovanni Bello, sino a Migdalia Sánchez, Marlene Sánchez y Jairo Castillo, que son coterráneos que nos acompañan también, paisanos de Venezuela, y bueno, mira, vamos a estar visitando. Yo creo que dentro de un mes hay más de 18, 20 festivales de aquí hasta diciembre, me estuvo diciendo Jairo Solano, y vamos a estar en alguno de esos, vamos a estar, seguridad. Con el grupo Impacto Criollo y la agrupación de Carlos Tapias, estará Giovanni Bello de gira por la región llanera colombiana.